Hola, yo soy Leslie y hoy quiero compartirles con ustedes una palabra que espero que al final de este video sea de gran bendición y gran edificación para sus vidas. En el libro de Génesis capítulo 3 es un pasaje muy conocido por todos nosotros donde nos habla acerca de la tentación y la caída del hombre. Metiéndonos un poco en el contexto, se sitúa ahí a Dan y Eva en el huerto del Edén. Yo imagino a Eva caminando alrededor del lugar, viendo los animales, los árboles y toda la creación que Dios había hecho para que ellos la gobernaran. Pero en ese momento llega un personaje, llega la serpiente, llega Satanás. Llega siendo tan astuto para persuadir y engañar a Eva y que tome de aquel fruto que sabía que estaba prohibido. Dios lo come y también le da a este Adán. Y fue ahí donde comenzó una gran consecuencia que no solo llegó a ellos, sino también a la humanidad. Al momento de que yo leía este pasaje, yo me puse a meditar y dije, al momento de que uno acepta a Cristo, uno lo recibe, uno lo reconoce, uno pone su vida en las manos de Dios, uno se siente pleno, uno se siente feliz, uno goza de todo lo que Dios les ha dado. Así como a Dan y Eva se encontraron en aquel hermoso lugar. Qué mejor que la historia hubiera terminado con un final feliz, sin haber ellos ido sacados de ese lugar. Pero cuando uno escucha la voz del enemigo, cuando uno escucha a la serpiente, y uno peca, uno miente, uno es infiel, uno roba, uno fornica, uno ve pornografía. A Dan y Eva al momento de que comen ese fruto, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaba a existir una vergüenza en ellos. Y lo único que hicieron rápidamente fue tomar hojas de liguera para cubrirse, y al momento de que escucharon la voz de Dios, se escondieron. Tal vez cuando uno come de aquel fruto, posiblemente lo hayan disfrutado, posiblemente esté ahí en ese momento la adrenalina y pues no pasa nada, lo vivo solo una vez, lo siguen haciendo. Posiblemente nadie se enteró, no lo saben tus padres, nadie te vio, no lo conocen tus pastores o tus líderes juveniles. Pero de quien nunca nos vamos a poder esconder es de Dios. Y cuando uno se presenta delante de Dios, uno se siente desnudo, uno se siente avergonzado, porque sabe que desobedecieron a Dios, porque saben que hicieron algo malo, y por eso se ocultan. Cuando uno comete un pecado, siempre va a traer una consecuencia. Sea chiquita, sea tan grande, pero siempre trae una consecuencia. Y no solamente trae consecuencias personales, puede traer una consecuencia a terceros, a una persona querida, a una familia, a una iglesia, a un grupo de amigos, a una generación, a tu descendencia. El acto que habían hecho Adán y Eva trajo una consecuencia, y no solamente fue el que ellos habían sido sacados de aquel lugar, no, sino trajo una consecuencia para toda la humanidad. Y que hoy en día vemos la problemática grandísima, la destrucción, las enfermedades, problemas políticos, económicos, sociales, la falta de identidad, la ausencia de los padres, la destrucción de las familias, entre otras. Dice en la palabra de Dios, Las consecuencias de nuestros actos son grandes, pueden ser gravísimas, pueden ser lamentables, y muchas veces trascendentales que debemos de pasar. Y no porque sea Dios injusto, no. Porque dice en Gálatas 6, 6-7, Cada uno cosecha lo que siembra. Pero saben, cuando yo leía esta historia, pues, en mi corazón se entristecía. Y decía, vaya, por eso es tanta problemática hoy en día. Pero algo hermoso que nosotros tenemos es que Cristo nos perdona, Cristo nos restaura, Cristo nos justifica de nuestros pecados por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino nos cubre como cubrió Adán y a Eva. Dice en el verso 21, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos pecaron, ellos desobedecieron, hubo consecuencias, pero no los dejó, no les mandó un rayo para que se murieran y que el fuego los consumiera. No, sino Él los cubrió. Y aunque en el pasaje dice que no hay, pues, en el pasaje que se arrepintieron, simplemente está la queja y le echan la culpa al de al lado, a pesar de esa situación, Dios los cubre. Dios ve por ellos. No los deja, no los desampara. Trajo consecuencias, sí. Fueron desechados del huerto, sí. Sin embargo, no los dejó con su vergüenza, no los dejó desnudos, sino los cubrió, los vistió. A pesar de que le hemos fallado a Dios, hemos pecado, Dios nos perdona, Dios nos cubre, cubre nuestra vergüenza. Él no nos dejará, Él no nos desamparará, no dejará que las consecuencias que tengamos que pasar, pues las pasemos solos, sino Él va a estar con nosotros. Porque Él es nuestro escudo. Dicen en el Salmo 91.4 que Él con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y baluarte es su fidelidad. Y es ahí donde me recuerda ese canto del grande amor, profundo amor. No lo puedo comprender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Y es ahí donde vemos el amor de Dios. Yo por eso no entiendo por qué luego llegan a pensar que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios que castiga, un Dios que asesina. Cuando desde el principio de la historia, a pesar de que Adán y Eva fallaron, a pesar de su desobediencia caótica, pues Dios no los dejó. Dios los vistió. Dios cubrió su vergüenza. Y algo tan increíble es de que Dios no solo se queda al principio del Génesis, sino que ese mismo Dios que cubre a Adán y a Eva es ese mismo Dios que está con nosotros hoy en día. El Señor Jesús está con nosotros, porque Él busca el bien para nosotros y no el mal. Porque Él no vino al mundo a condenarnos, sino Él vino a salvarnos, a darnos una vida en abundancia, darnos de sus bendiciones, darnos de su gracia, de su amor, de su perdón. Él nos proveyó una cobertura por medio de su sacrificio, para revestirnos de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su libertad y de su poder ver.